Bueno, bueno, dos, dos, uno, dos, 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 dos. Ahora, ¿ves? Se dirigíte para mi delano. ¡Órale! Pero si aquí estoy, acá arriba. Ahora, ¿qué deseas, compadre? A mi copa Lexi, puro cocho de vero. ¿De dónde estás? Concho de vero, compadre. Ahora, ¿puedes un de la bonita copa Jardis? ¡Hola! Ahí te vamos, compadre. ¡Vamos! Yo tengo mis amigos, ahora no traigo dinero. Seguirán siendo los mismos, por díganme los sinceros. Lo que vale es que no te pongas. Si no lo siento, no te lo puedo. No te voy a romper, porque no tengo que darles. ¿Quién sugera una llamada? ¿De qué te pasa a dudarte? Voy hasta el corte de casa. Ya está conmigo, ya está conmigo. la faite. El dinero hace hombre, el hombre hace el dinero. Puede que valfa barrujo, también, para silestéal. Pero si vos te habiقis prudido, porque, aunque pueda, tu sea trabajo. ah No hace de feo, me propone, me pasa, porque ya me hice tu hielo. Ya se me acababa el miedo, mi lastima rechonada, me daba mi colonia, me baile en toda la tanda, el cuerpo lleno de piedra, me dejó dur hasta el alma. Todo lo que eres adicto ha pasado al cien por ciento, el campo verde y el desactivó tu sentimiento, el cuerpo lleno de piedra, me dijo el cuerpo lleno de piedra. Vamos a hacer una cosa, vamos a tocar el seminario y después de esta, ya no te quiero ver, te vas a sentar por allá, ¿ok? Es el seminario, compadre. Es el seminario por ahí, nos están pidiendo. ¿Pero? El soporte va pa' todos los botantes, guanio, foto, compadre. Ahora pues, cumple su promesa, ¿ok? Después de estas te vas a bailar por allá, ¿ok? No más bien es cuando Tengo que pagar Bueno pues, vamos a estar pidiendo Haciendo malo con los novios, hombre Con mi corazón Antonio, ánimo compadre Dice, pa Se trata muy bien Con mi amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales de Paraná No es feliz en ese imperario Porque apoya que abrí su pecho Ahora todos lo ven diferente Se ha llamado todos un desprecio No más porque me caro de daño Ya lo ven con ese hijo de peso No persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar Vamos aunque le falta de rato Y regresa con un dineral El reciclo ardente de rima Y las compas como de lugar Ahí se va Honorio Flores En un golpe se va a ser tranquilo, por la licuada y por Guadalajara, con los ángeles y sabacitos, y también por las velas de mar. En un golpe se va a ser tranquilo, por la joya que brilla en su peso, ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios, no más porque en el carro del año, ya no ven con el signo de peso. En un golpe se va a ser tranquilo, por la licuada y por la licuada y por el signo de peso, ahora todos lo ven con el carro del año, ya no ven con el carro del año, ya no ven con el carro del año. Gracias compadre, gracias, ahora se te aventaste, gracias compadre, ya sabes, aquí estamos cuando te cases, listísimos para echar cotorreo, ok?